Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar dentro del módulo 3 dedicado a la musculatura abdominal y vamos a ver un tutorial sobre la plancha lateral y cómo podemos modificar la intensidad en este ejercicio. La pregunta es si apoyando rodillas o apoyando los pies conseguimos algún tipo de cambio en este ejercicio. En esta imagen tenemos el apoyo de rodillas marcado con la flecha de color rojo y el apoyo de los pies la flecha azul. Observamos que para los tres grupos musculares que se analizan, recto abdominal y ambos oblicuos, el apoyo de los pies genera niveles de activación superiores. Por tanto, tenemos aquí un elemento de progresión. Se empieza el ejercicio con apoyo de las rodillas, más sencillo en cuanto a su intensidad, para posteriormente aumentarla apoyando los pies. Pero no solo aumenta la activación en la musculatura abdominal, vemos aquí cómo el dorsal ancho y el elector espinal, tanto la parte torácica como la parte lumbar, también se activan en mayor medida cuando apoyamos los pies respecto al mismo ejercicio apoyando las rodillas. Una forma de modificar la intensidad, pero hay muchas más situaciones. En este trabajo, sobre la plancha lateral, lo que se hizo fue valorar qué ocurre si realizamos un movimiento con una de las piernas, en este caso con aquella que no está apoyada en el suelo. Realizando bien una flexión de esa pierna, o sea la desplazamos hacia delante un poquitín, lo tenemos marcado en azul o bien una extensión de la cadera moviendo la pierna hacia atrás, lo tenemos marcado en rojo. Y para hacer una comparación completa hemos marcado lo que sería una plancha lateral normal, con apoyo de los pies en el suelo sin colocar la pierna en ninguna posición especial, en verde. Para el resto abdominal observamos que hay pequeños cambios, son muy ligeros, pero el hecho de movilizar las piernas en un sentido u otro aumenta un poquitín la activación de la musculatura. Sin embargo los grandes cambios van a venir por otro lado. En este caso vamos a ver el oblicuo externo. Aquí ya podemos ver como hay mayores diferencias y sobre todo se produce una mayor implicación del oblicuo externo cuando lo que realizamos es un movimiento de llevar la pierna hacia atrás, la que tenemos marcada en rojo. Algo parecido vamos a ver para el oblicuo interno. De forma que ambos ejercicios en los que movilizamos las piernas en un sentido u otro son más efectivos que el ejercicio tradicional. En este caso vemos que las diferencias son más marcadas. Eso nos lleva a que mover las piernas de esta forma, manteniendo la posición durante unos segundos para trabajar la musculatura, nos aporta mayor efectividad a nivel general, sobre todo en el oblicuo interno, seguido del oblicuo externo y donde menos diferencias conseguimos, donde menos activamos en mayor medida la musculatura, es en el músculo recto abdominal. Hay estudios que analizan posiciones diversas. Es el caso de este donde podemos comparar las activaciones en función de lo que hacemos con los miembros inferiores. Hemos marcado en azul el ejercicio que se está analizando y vemos como para el recto abdominal y el oblicuo externo es un ejercicio que genera niveles de activación ligeros menos cuando hacemos la bajada de la pierna para el oblicuo externo en el que nos encontramos niveles de activación que casi alcanzan el 40%. En este momento es necesario recordar que los niveles de activación varían en función de las capacidades de la persona, en función de sus patrones neuromusculares, en función de diferentes variables que han sido analizadas a lo largo de este MOC. Otro ejercicio que no es muy frecuente verlo lo que podemos usar es apoyar el tronco en el suelo y en este caso lo que hacemos es apoyar una pierna en una superficie algo elevada utilizando un banco sueco, utilizando un step y se realiza una ligerísima elevación de la pelvis hacia arriba para separarla del suelo. Este ejercicio es algo más efectivo a nivel general que el anterior pero tenemos niveles de activación que son ligeros. Por tanto estamos hablando de ejercicios que al contrario de lo que ocurría con la plancha lateral con giro generan niveles de activación que son interesantes para personas que están empezando un programa de ejercicios y además nos aporta una interesante variedad para que las personas se sientan motivadas con ese programa de ejercicios. Otra forma curiosa de hacer el ejercicio es adoptar esa posición con las piernas donde como vemos los pies quedan juntos y separamos las rodillas y mantenemos la posición de plancha lateral. En este caso es un ejercicio poco efectivo para el resto abdominal y algo efectivo de forma ligera para el oblicuo externo. Al final lo que tenemos es un repertorio de ejercicios y lo que debemos hacer es usarlos con criterio, criterio científico y aplicar unos u otros en un orden en base a objetivos, capacidades, control postural que tiene la persona que realiza dichos ejercicios para fortalecer la musculatura de su tronco. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre cómo modificar la intensidad en la plancha lateral. Estamos trabajando en nuestra musculatura abdominal, estamos en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal abdominal y lumbar. Un saludo.